Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Esto es algo muy general, se aplica para ti bien, si no déjalo ir. Cada persona vive una situación completamente diferente. Bueno, comenzamos primero con las personas que no tienen una relación de pareja. Comenzamos, tema economía y trabajo. ¡Guau! Triunfo, triunfo. Te vas a ver en un puesto de trabajo relevante, que te vas a estar a gusto. Donde vas a estar con personas que vais a trabajar todos por el mismo objetivo, por proyectos también. Y también las ganancias van a ser por resultados y va a haber buenos resultados y tú vas a salir triunfante y tu economía también lo va a notar mucho. Te vas a poder permitir hacer bastantes cambios en tu vida, en tu casa, porque en la economía hay un cambio importantísimo. Algo nuevo vas a crear. Algunos vais a crear una sociedad, una empresa, un negocio, un nuevo emprendimiento. Algo nuevo, te juntas, te unes con otras personas. Personas que son muy afines y que tienes mucha conexión con estas personas. Estas personas no te van a defraudar en ningún momento. Puedes hacer negocios con facilidad. Es el crecimiento de algo nuevo. Algo nuevo se está desarrollando. Algo nuevo estáis empezando a tirar para adelante. Muchos puedes que ya hayáis empezado con este tipo de proyecto. Y se va a ir desarrollando de forma bastante mágica. Así que es verdad que te puede dar algún dolor de cabeza, pero es normal. O sea, todas las cosas no salen siempre a la perfección. Algunas veces hay que solventar algún contratiempo, alguna licencia que se retrasa. Pero eso no es ningún motivo para no seguir para adelante, para tener dudas, para tener miedos. Nada de nada de nada de eso. Viene un triunfo total y absoluto para los que estáis trabajando en esta idea de este proyecto. Va a ver muy pronto la luz y con un éxito impresionante. Y sobre todo que a través de esto va a haber muchos cambios en tu vida. Muchísimos cambios porque digamos que la entrada fuerte de dinero realmente nos hace cambiar nuestros hábitos de vida. Ya no consumimos igual, ya no estamos igual. Estamos muchísimo más tranquilos, respaldados, más fuertes. Porque es así cuando hay entradas grandes de dinero. Nos cambia bastante nuestra situación y nos cambia nuestra forma de vivir. Eso no cabe la menor duda. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Seguimos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Tema sentimental. Te sientes muy bien, te sientes muy a gusto. Solo vas a empezar como una aventura. Vas a tener una aventura. Vas a tener una aventura. También vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje. Vas a conectar con alguien o alguien conecta contigo. Puede que tú, 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 tú seas la persona que conecte, que se ponga en contacto con alguien del pasado. Con una relación del pasado, un es o una amistad. No tienes por qué haber tenido ningún tipo de relación de pareja. Puede ser una persona que conociste en su día, una amistad. Y esa amistad se retoma. Y bueno, pueden cambiar las cosas. Pero sí, te vas a comunicar con alguien del pasado. Esto, pues que va a pasar, que tú vas a salir un poco también de ese aislamiento decidido que tienes. Que has decidido de ese aislamiento, de esa soledad que también, bueno, pues algunos buscaron en su momento. Se refugiaron en centrarse, en cambiar sus hábitos de vida, en hacer más meditación. Hay un avance también espiritual importante. Y ahora, bueno, pues es el momento, ha llegado el momento, bueno, pues de comenzar algo. Puede empezar por, bueno, pues por una amistad, una aventura. Está muy marcado una aventura. Pero eso no quiere decir que no vaya con el tiempo, con el tiempo a ver una conexión romántica. Y se empiece una relación. Bueno, y ahora vamos a ver, continuamos con las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Uy, qué bien. Un negocio. Estás en puerta delante de un negocio. Bueno, es una idea que surgió hace tiempo entre varias personas, entre varios amigos, entre varios conocidos. Y la estáis poniendo ya en marcha. Y esto va ya muy avanzado y va como muy deprisa. Y los éxitos vienen ya rodados, vienen deprisa. Porque esto viene de algo que se empezó a construir tiempo atrás. Y va a haber, va a haber bastante, bastante entrada de dinero. Para los que estáis en este momento con el tema negocio. Negocio. Otros vais a recibir una comunicación importante en los próximos días. Es la comunicación de un nuevo comienzo, de un nuevo trabajo. Este trabajo va a ser fantástico, va a ser un trabajo que vas a estar desarrollándolo feliz, contento, contenta. Vas a estar muy a gusto en este nuevo trabajo, en este nuevo desempeño que vas a tener. Y vas a ser exitosa, exitoso en este nuevo trabajo. Y la gente, bueno, pues te va a reconocer tu valía, tu profesionalidad. Vas a ser valorado, eh, valorada en este nuevo sitio de trabajo. Y continuamos con las personas que no estáis, que estáis, que estáis en una relación sentimental. Y vemos ahora tema sentimental. Vais a tener buenos ingresos, eh. Y hay una, hay una llegada de dinero inesperada que no estáis esperando. Hay muchos sentimientos de amor, muchísimos sentimientos de amor en esta relación. Pero hay que, hay que tener un poquito de, de más equilibrio. Es como que la relación pasa por momentos un poquito de va y ven, de desequilibrio. Pero desequilibrio económico, eh. Puede que tengáis alguna diferencia por tema de dinero, por tema económico. Pero bueno, esto se va a solucionar y bastante rápido, eh. Como os he dicho al principio, viene una entrada de dinero. Pero te sientes a veces con mucha carga, tienes ahí alguna pequeña que otra enfrentamiento con tu pareja, eh. No son enfrentamientos fuertes porque hay mucho, hay mucho amor por tu parte, eh. Hay muchísimo amor por tu parte, bastante, bastante amor. La economía va a estar muy bien, muy bien. Y la relación va a ir, va a ir dando pasitos, eh. Va a ir avanzando, eh, esta relación va a ir avanzando bastante, eh. Bastante. Tenéis reuniones de familia, reuniones, celebraciones. Vais a celebrar eventos, acontecimientos en familia. Y para muchos, para muchos, puede que en esta relación haya una petición de matrimonio o irse a vivir en pareja, eh. Vivir juntos, o sea que, bueno, bien. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar a tener un poquito más de claridad. Al final del vídeo os dejo un enlace de un vídeo que os va a gustar mucho. Es para, es una meditación para atraer a la persona amada. Con afirmaciones, con decretos. Es muy poderoso y muy bonito este ejercicio de meditación. Bueno, pues suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.